Lo que venimos haciendo los jueves, hacemos unos webinars, en este caso en concreto, herramientas para gestionar recursos y enseñar en la distancia. Como ha dicho, Bego se va a grabar, os lo enviaremos por correo electrónico y también lo enviaremos a vuestros centros, ¿no? Para que lo podáis compartir con todos los compañeros. Bueno, presento a la formadora, Begoña Carramolino, es profesora del Centro de FP y Bachillerato de Santa María de los Ángeles, de Málaga. Es una cooperativa de enseñanza. Bego está acreditada como experta universitaria en Flipped Classroom, metodología que ha implantado desde el 2016 con mucho éxito en su centro. Posee distintas, vamos, bastantes certificaciones en competencias digitales, en herramientas educativas de Google for Education. Entre ellas está certificada como Google Trainer. Y gracias a lo cual, pues, imparte numerosas formaciones tanto dentro como fuera de su centro. Nada, damos la bienvenida y doy ya muchas gracias y le doy paso a Bego. Gracias, Bego. Muchas gracias, Carmen. Bueno, estoy viendo que, supongo que por error estáis intentando compartir pantalla. Por favor, no compartáis pantalla. Voy a poder... Yo quito, quito... Voy a compartiros. Espero que se vea bien, como os decía al principio, por favor. Todas las dudas que tengáis. Carmen va a hacer un poco de mi secretaria y me va a ir trasladando poco a poco las dudas que vayáis expresando a través del chat. Te lo va a ir diciendo Jaime, te lo va a ir diciendo Jaime. ¿Vale, Bego? Vale. Bego, yo voy recogiendo todas las dudas y te las voy planteando cuando llegue el momento, ¿vale? Gracias. Vale. Bueno, estáis viendo ya mi pantalla, ¿verdad? Bueno, como os he comentado en el correo que os he mandado esta mañana, ¿de qué os voy a hablar? Bueno, pues, realmente os voy a compartir pinceladas, ¿vale?, de la experiencia que tenemos en nuestro centro con todas las herramientas que nos ofrece G Suite, Google para Educación, ¿vale? Y cómo las utilizamos para gestionar tanto los recursos materiales didácticos como los recursos humanos y cómo lo estamos utilizando para educar en la distancia. No solo ahora, sino que llevamos utilizando lo tiempo. Es verdad que ahora, pues, como en vuestros centros, ¿no?, ahora todos los profes estamos utilizando las herramientas para educar en la distancia. Habitualmente, pues, unos somos más tecnológicos que otros. En mi centro, pues, la que va aprendiendo un poco camino, soy yo por, como, utilizar la metodología FlipClaro en la clase invertida. Entonces, yo empecé a utilizar los vídeos educativos en el aula. La verdad que mis alumnos están muy contentos y si ellos están contentos, pues, yo más, ¿no? Entonces, bueno, pues, simplemente eso. Voy a comentaros un poco lo que hacemos, cómo llevamos utilizando estas herramientas desde hace ya tiempo, desde el 2016, que Educando nos dio formación ese verano. Y cómo lo estamos desarrollando con más énfasis en estas circunstancias en las que nos encontramos ahora mismo. ¿Veis? Aquí os he puesto un poco las direcciones de Twitter, tanto de ACES como de mi centro y mi propia dirección de Twitter. Por si hay alguno, alguna muy activo en la red y quiere publicar algo, pues, bueno, que ahí lo tenéis. ¿Vale? Bueno, ¿de qué os voy a hablar? Bueno, pues, primero voy a haceros una pequeña introducción de qué es G Suite para Educación. ¿Vale? De cuáles son los recursos de Google para Educación. ¿Qué es? ¿Qué herramientas tiene? ¿Qué herramientas incluye? Y si es seguro o no es seguro, porque esa es la duda del millón, ¿vale? Que nos plantean muchos profes y muchas familias. Vamos a ver qué recursos utilizamos en nuestro centro para, como os decía, tanto para gestionar los recursos humanos, las reuniones y demás. Como los recursos didácticos que estamos compartiendo entre los profes. ¿Vale? Luego ya os voy a hablar de cómo estamos enseñando a distancia en las circunstancias en las que estamos ahora. Y al final, pues, ¿qué pasa si en mi centro no tenemos G Suite y lo queremos? O ¿qué pasa si lo tenemos pero queremos más recursos que nos sirvan de apoyo en las circunstancias en las que estamos ahora mismo? Bueno, ¿qué es G Suite para Educación? G Suite para Educación son un paquete de herramientas que Google las ha diseñado para que entre todos los docentes y entre toda la comunidad educativa podamos trabajar de manera fundamentalmente colaborativa. Los documentos de Google tienen una peculiaridad muy curiosa y es que en los documentos de Google no aparece como en Word o en Excel de guardar. No, aquí lo que aparece es el compartir. ¿Vale? Porque Google lo que quiere es que compartamos. Y yo ahí también estoy mucho con ellos. Yo creo que la mejor manera de mejorar la educación es compartiendo recursos entre los profes. Entonces, compartiendo lo que hacemos, las experiencias positivas, las experiencias negativas porque compartiendo es como más aprendemos. ¿Vale? Bueno, entonces, G Suite, como os decía, tiene Drive, la nube de Drive. ¿Vale? Tenemos Classroom. Muchos ya conocéis Classroom. Gmail también lo conocéis, por supuesto. El calendario, fundamental. Al principio parece como que no es una herramienta tan útil, pero cuando aprendes a sacarle provecho, yo os aseguro que no podría vivir sin mi calendario. Bueno, los documentos de Google, la hoja de cálculo de Google, no es Excel, ¿vale? Es Sheet, la hoja de cálculo, las presentaciones, formularios, esos formularios maravillosos que nos van a permitir en estas circunstancias tan especiales el que les podamos hacer una evaluación y una calificación en la distancia. Y no solo esto, sino que también tenemos Jamboard. Jamboard es una pizarra digital en la cual podemos trabajar de manera colaborativa y que nos va a servir también de pizarra en la distancia. ¿Vale? En la cual vamos a poder escribir nosotros y nuestros estudiantes, si queremos y les damos acceso, también van a poder escribir o poner etiquetas, poner Posit, ¿vale? Y es una herramienta también muy interesante. Además, también tenemos Meet, la herramienta que estamos utilizando ahora mismo para hacer esta llamada, ¿vale? Esta videoconferencia. Perdón. Esta, la anterior era Hangout y esta que os acabo de poner ahora es Meet, ¿vale? Ya os voy a comentar un poquito más adelante la diferencia entre Hangout y Meet. Cada una tiene su peculiaridad, sus ventajas. Y luego también tenemos las páginas web de Google, ¿vale? Site. A mí Site me encanta. Es una herramienta muy desconocida y os aseguro que es maravillosa. Se le puede sacar muchísimo provecho a nivel docente. Y es mucho más intuitiva de utilizar, mucho más sencilla de utilizar de lo que la gente piensa. En mi centro que he dado ya muchas formaciones de las herramientas de Google, tengo muchas compañeras y compañeros que se han enganchado al uso del Site. Y están creando la página web de Fold, la página web de orientación, la página web de la biblioteca, ¿vale? Es muy fácil de manejar, muy bonita, tiene muy buena presencia y le podemos sacar muchísimo provecho, ¿vale? Como repositorio de todos los contenidos que vamos compartiendo un año tras otro con nuestros estudiantes. Bueno, pues vamos a meternos un poquito en materia. ¿Cómo gestionamos en nuestro centro todos los recursos? Bueno, pues fijaros aquí, os he puesto mucho capturas de pantalla, entre otras cosas porque hay muchos recursos que para enseñaroslo puede haber datos personales y como esto se va a quedar grabado y no podemos compartir datos de carácter personal, os comparto cosas mías, pero no puedo compartir nombres de otras personas, sobre todo si son estudiantes, ¿vale? Entonces, por eso, mucho de lo que os voy a compartir aquí son capturas de pantalla que hice ayer y antes de ayer. Bueno, pues fijaros, esta es una captura de pantalla de mi calendario de esta semana, ¿vale? Como veis, lo tengo todo en colores porque lo mismo tengo en un mismo calendario, meto distintos colores a las clases con las distintas asignaturas, pero luego también tengo, pues veis aquí lo azulito celeste, chiquitito, son tareas, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo de tarea, calendario no solo nos va a permitir crear reuniones, crear sesiones de clase, crear eventos, sino que con el calendario también podemos gestionar nuestras tareas. Y si os fijáis en esta captura de pantalla, pone aquí, ver correo relacionado, porque también tenemos las tareas integradas entre Gmail y calendario, es decir, que desde un correo electrónico que a mí me puede mandar el presidente de mi cooperativa que me dice que tengo que hacer algo, pues desde ese correo electrónico yo puedo crear una tarea que le voy a poner fecha de cumplimiento y son estas rayitas azules que me aparecen aquí, son las tareas, ¿vale? Entonces, calendario nos va a permitir gestionar reuniones, clases, eventos que vamos a programar en el centro para todo el centro, crear un calendario para todo el centro, ¿veis? Si veis en esta captura de pantalla que tengo aquí, esto es un calendario, calendario SMA Santa María de Los Ángeles, este calendario lo tenemos compartido para todo el personal del centro, y aquí en este calendario creamos todos los eventos que va a haber en el centro, tanto, ¿qué os digo yo? Pues charla de la policía en cuestión de alcohol y sociedad, ¿no? Para los de primero de bachillerato o, pues como tengo aquí, una reunión de equipo directivo. Y como veis, en estas reuniones que son de eventos del centro, invitamos a las personas afectadas, aquí hay una invitación para el equipo directivo en el cual veis que aquí hay 3 invitados y los 3 hemos dicho que sí, ¿vale? Tanto el directo como mi compañero jefe de estudios como yo hemos dicho que sí, de tal manera que ese evento creado en el calendario del centro aparece en, aquí lo veis, en mi propio calendario, ¿vale? Porque yo he dicho que sí que voy a asistir a esa reunión, ¿de acuerdo? Además, perdón, me voy para atrás. Si veis, al crear yo el evento, si como ahora todas las reuniones que estamos haciendo son todas a través de Meet, en el propio evento yo voy a configurar el evento para que me aparezca ya el enlace a la videollamada, a esa video reunión que vamos a hacer. De tal manera que cuando llega la hora yo pincho en el evento, pincho en el enlace de Meet y automáticamente estamos ya dentro de la reunión. Esto es una captura de pantalla de la última reunión que hemos hecho del equipo técnico de coordinación pedagógica, ¿vale? Si os fijáis, luego os comparto mi pantalla real, veis que aquí aparecen unos iconos que probablemente vosotros no lo tengáis en vuestro Meet, ¿vale? Ya os los voy a explicar más adelante porque estos son dos extensiones que yo he descargado en mi Google Chrome que os las he incluido en el documento que os he compartido y que os recomiendo porque veis que yo veo la cuadrícula, puede que haya muchos de vosotros que no veáis la cuadrícula de las imágenes en vuestro Meet. Para ver esta cuadrícula de asistentes hace falta tener descargada esta extensión que se llama Meet Grid View. Y esta otra extensión lo que nos va a permitir es que nuestros estudiantes levanten la mano o que digan me gusta o que digan yo no entiendo, ¿vale? Y en vez de tener abierto el micrófono cuando tenemos muchas personas, pues nos va a permitir ver un poco el feedback de nuestros estudiantes. ¿Qué más cosas os voy a comentar? Bueno, pues, ¿cómo estamos gestionando los recursos educativos? ¿Cómo estamos gestionando toda la documentación que tenemos? Bueno, pues aquí lo mismo, he hecho capturas de pantalla para no compartir determinadas cosas, ¿vale? Fijaros, esto es una captura de pantalla de una carpeta que yo la tengo denominada como RRHH. En esta carpeta que la tengo compartida con el presidente de la cooperativa y con otro compañero del consejo rector. Aquí, pues, yo guardo todos los currículums que nos llegan al colegio, expedientes del personal del centro, las fichas de todos los docentes, en fin, pues, toda aquella documentación que es de recursos humanos del centro y que veis que yo aquí tengo también creado un usuario que es el máster del colegio, que es el que tiene acceso a toda la documentación. Entonces, esta forma de compartir recursos hace que podamos tener una única carpeta y que no tenga yo los documentos guardados en mi ordenador y mi presidente guardados en su ordenador y mi otro compañero guardados en su ordenador, sino que tenemos una única carpeta centralizada en la cual lo tenemos todo, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es la forma ideal de compartir recursos. Me estáis haciendo preguntas, las extensiones me he perdido, no me ha dado tiempo de leer tu pregunta. Bueno, luego Jaime me la traslada, ¿vale? Que me hacías alguna pregunta sobre las extensiones. Además, no solo vamos a compartir carpetas con repositorios de documentos. Yo, por ejemplo, con Pablo tengo compartida la carpeta de economía porque economía de primero bachillerato no la doy yo sola, sino que la comparto con mi compañero Pablo. Entonces, tenemos una carpeta en la cual los dos tenemos acceso a esa carpeta en la cual tenemos todos los temas, todos los exámenes tema por tema, todas las tareas que vamos programando, los recursos del editorial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, no duplicamos contenido, sino que tenemos una carpeta común para compartirlo todo. Mi compañero, los profesores de inglés, pues lo mismo, tienen una carpeta de inglés en la cual comparten todo el repositorio de documentación de cada uno de su asignatura. Al mismo tiempo, no solo compartimos carpetas, sino que compartimos los documentos, obviamente, porque cuando compartimos dos carpetas es para compartir documentos, si no, no tendría sentido. ¿Qué te tiene de bueno esta compartición? Pues que varias personas, todas las que queramos, podemos trabajar sobre un mismo documento. No tenemos que tener versiones de documentos como pasa con Word, de que tú empiezas un Word y ahora quieres que otro compañero edite ese Word y ahora cada vez que el otro compañero lo edita, se crea una versión, versión 2, versión 3, versión 4, hasta la versión N, ¿de acuerdo? Aquí no hay versiones, aquí hay un único documento. Si veis, en el documento aquí pone ver últimos cambios, porque si yo pinchase ahí, esto es una captura de imagen, pero si yo estuviese en el documento y pincho aquí, podría ver todo el historial de modificaciones, lo que ha hecho Pablo, lo que ha hecho Bego, lo que ha hecho Michael. Si os dais cuenta, en esta captura de pantalla, pues veis que aquí yo hice un comentario, mi compañero Michael hizo una respuesta y cuando yo hice esta captura, pues resulta que Pablo estaba metido dentro del documento, por eso aparece aquí su fotografía. Entonces, esto nos permite trabajar de manera colaborativa entre todo el claustro, incluso si queremos, por ejemplo, en nuestro centro ya la revisión del departamento, de la evaluación, pues el jefe del departamento comparte un documento y en ese documento vamos entrando los 15 miembros del departamento administrativo y todos vamos creando el documento, editándolo, haciendo comentarios sobre algo que ha hecho un compañero, una compañera, etc. ¿Vale? Entonces, es muy importante la compartición de recursos, ¿vale? Es muchísimo más rico de poder elaborar recursos entre todos. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo vamos de tiempo? Yo creo que vamos bien, ¿verdad? Bueno, mirad, ¿cómo estamos utilizando todos estos recursos para enseñar a distancia? Bueno, pues lo primero de lo que os voy a hablar es de Classroom, ¿vale? Classroom para mí es una herramienta maravillosa, es una plataforma que nos permite compartir con nuestros estudiantes todos los recursos que queramos, ¿vale? Me voy a ir a mi Classroom, ¿vale? Estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, mirad, este es mi Classroom. ¿Lo estáis viendo? Sí. Vale. Vale, si veis, estas son las clases que yo tengo ahora mismo, ¿vale? Si yo me meto, por ejemplo, en la clase de segundo de bachillerato B, ¿vale? Bueno, pues ya veis que yo tengo aquí mi tablón, tengo mi pestaña de trabajo de clase en el cual tengo todos los temas de la asignatura, tengo un tema que se llama metodología, otro tema que se llama plan, otro tema que se llama ejercicios y con esta clasificación yo voy publicándoles todas las tareas, todos los temas, ¿vale? Esto que veis que pone Fuzzle, estos son los vídeos que yo les publico, lo voy a comentar un poquito más adelante. Estos son todos los vídeos que yo les publico porque ya os he dicho que yo utilizo la metodología de Flip Classroom, ¿vale? Entonces, Fuzzle y Classroom son dos herramientas que están integradas, entonces yo desde Fuzzle les creo aquí las tareas, ¿sí? Entonces, veis que yo voy creándoles todas las tareas, les voy publicando al principio del tema la presentación, les publico las tareas y al final del tema, cuando ya hemos terminado el tema y hemos corregido todas las actividades, siempre les acabo compartiendo el solucionario por si hay alguien que no ha corregido correctamente las actividades en clase para garantizarme de que tenga los recursos, ¿vale? Además, Classroom nos permite, bueno, pues crear tareas, crear los formularios directamente desde Classroom, lo cual es una ventaja muy grande, nos permite meter preguntas, meter materiales y reutilizar publicaciones de una clase a otra clase, ¿vale? O de un año a otro año, es decir, podemos hacer muchísimas cosas con esta herramienta. Además, veis que cada clase de Classroom tiene creado automáticamente su propio calendario, que nosotros decidiremos si lo queremos ver en nuestro calendario o no lo queremos ver. Yo normalmente el calendario de Classroom no lo quiero ver en mi calendario habitual, ¿vale? Pero es muy útil. Y luego tenemos aquí la carpeta de Drive, ¿por qué? Porque todo aquello que publicamos en nuestro Classroom, todo, absolutamente todo, incluso las tareas que nuestro alumnado nos va a ir compartiendo, ¿vale? Pues van a ir apareciendo en esta carpeta que se crea de Drive automáticamente para esta clase que se va a llamar, en este caso, S2B1920, ¿vale? De tal manera que yo voy a poder encontrar todos los documentos, todos los recursos de esta clase, los puedo buscar en Classroom, pero también los puedo buscar en mi unidad de Drive, ¿vale? Yo, al principio de curso, os decía yo la utilidad del Classroom, yo al principio de curso, pues veis aquí el 18 de septiembre, ¿yo qué les compartí? Pues les compartí los recursos de la asignatura. Les compartí, por ejemplo, mi página web y les compartí mi canal de YouTube. La página web, eso que yo les digo que es tan sencillo de crear, ¿vale? La página web de mi asignatura. ¿Veis? Aquí tengo economía de primero con sus temas, todos con las páginas y subpáginas, economía de segundo de la empresa, ¿vale? Con sus temas. Entonces, ellos aquí desde el primer día de curso tienen el repositorio a todos los recursos que luego yo nuevamente les voy a ir publicando poco a poco a lo largo del curso, ¿vale? Pero es verdad que hay personas que quieren adelantar, que pues cada uno va a un ritmo. Yo en clase publico poco a poco los recursos, pero aquí también tienen el repositorio por si quieren ir trabajando a un ritmo más acelerado. Siempre el alumno aventajado, ¿no? En todas las clases tenemos un alumno o dos que son alumnos aventajados y que prefieren ir a otro ritmo y prefieren ir avanzando e ir viendo o consultando el material que está por delante, ¿vale? Ya os digo que la página web, el site de Google es muy, muy fácil de crear. Es un recurso muy intuitivo, ¿vale? ¿Qué más nos permite Classroom? Además, pues compartir los criterios de evaluación, ¿vale? Al principio de curso, yo por ejemplo lo mismo. El primer día de curso o la primera semana, ¿veis? El día 18 de septiembre yo les publico un documento con los criterios de evaluación y calificación. Algo que tenemos obligación por ley, ¿no? De compartirles los criterios de evaluación. Bueno, pues los preparamos a primer día. Cuando empiece el curso les compartimos los criterios de evaluación, ¿vale? De tal manera que los padres también pueden tener acceso a este Classroom. ¿Por qué? Acceso a los materiales y a las calificaciones. ¿Por qué? Porque Classroom, además de que vamos, no me voy a meter en la pestaña de personas para que no se vean los nombres de mis estudiantes, pero en Classroom podemos invitar a los tutores de nuestros estudiantes, a madres y padres. Nosotros en nuestro centro no lo hacemos porque nuestros estudiantes son mayores, son de bachillerato y de ciclos formativos, entonces no tiene tanto sentido. Pero los que sois de primaria y de secundaria tiene muchísimo sentido que invitéis como tutores a las madres y los padres de tal manera que los padres puedan llevar un seguimiento de qué es lo que está haciendo su hijo en cada asignatura que tiene en Classroom. ¿Vale? Porque Classroom le va a enviar un informe, resumen, de la asignatura, de qué tareas se han publicado esta semana y de qué calificaciones tiene su hijo o su hija. ¿De acuerdo? ¿Qué más cosas nos permite? Bueno, la entrega de tareas. Me voy a ir a la presentación que os estaba compartiendo. Fijaros, estos son 2 capturas de pantallas que yo he hecho de una tarea que me entregaron mis alumnos ahora durante el confinamiento. Yo normalmente no les mando tareas inscritas para casa, pero ahora en estas circunstancias pues sí. Entonces, yo por ejemplo aquí les pedí que me hicieran unas reflexiones sobre unas afirmaciones que yo les hacía y me tenían que decir si era verdadero o falso y por qué. ¿Vale? Entonces, cuando ellos te comparten el documento de Google, ¿por qué ellos van a trabajar en un documento de Google? Porque no solo los profes tenemos nuestra cuenta del dominio educativo de Google, sino que todos nuestros estudiantes tienen cada uno su propia cuenta del dominio del colegio. Arroba a punto santamariadelesangeles.es. Entonces, ellos ya están acostumbrados desde el primer mes, se acostumbran rápidamente a trabajar de manera colaborativa con los documentos de Google. Entonces, ellos crean el documento, te lo suben a Classroom y esto que me permite, me permite a mí hacer el comentario y hacerle un feedback personalizado, individualizado desde mi casa. Si veis, aquí yo le pongo comentario, pues mucho mejor que los exámenes. Pedro, ¿qué te pasa en los exámenes? Te pones excesivamente nervioso, venga, ánimo. Entonces, yo aquí le voy marcando el documento que me ha entregado y le voy poniendo comentarios al margen, le pongo su calificación y le pongo además comentarios privados que le van a llegar a través de Classroom. Y si veis esta otra parte de aquí abajo, aquí lo que tengo, tengo una parte de calificación, pero también me permite hacer repositorio de comentarios. ¿Esto qué quiere decir? Jolín, si tienes que corregir 30 tareas y son 30 tareas que se van a aparecer muchísimo, sabéis que vas a tener que repetir la misma respuesta mínimo 5 o 6 veces, ¿verdad? Entonces, la corrección a través de Classroom nos va a permitir crear este repositorio de comentarios de tal manera que cuando tú ves que tienes que repetir el mismo comentario 2 veces, ese comentario lo añades al repositorio y luego ya no tienes que escribir el mismo comentario ni una vez más. Simplemente coges y lo reutilizas, ¿vale? Y es muchísimo más rápido, muchísimo más cómodo el hacer la corrección. Y una vez que tú has corregido y le devuelves la tarea a tu estudiante, va a ver su calificación, va a ver tu feedback y va a ver todos los comentarios que le has hecho de manera privada. ¿De acuerdo? Esto es la tabla de calificaciones que tenemos en Classroom. Antes os he enseñado la pestaña del trabajo de clase, la pestaña de personas es donde están todos los estudiantes y sus tutores y los profes que estemos metidos en el mismo Classroom. Y luego tenemos la pestaña de calificaciones. También he puesto una captura de pantalla porque aquí a la izquierda aparecen todos los nombres. ¿De acuerdo? Entonces, esta pestaña de calificaciones nos va a permitir también hacer determinadas ponderaciones, pero sí que es verdad que aquí tampoco te da excesivo margen a calificar según los criterios de evaluación que tenemos la mayoría, ¿no? Pues mira, yo el tema tal va a pesar más que el otro tema y en ese tema he metido muchos ejercicios y en otro tema no he metido ejercicios o este trabajo lo quiero evaluar con una rúbrica, ¿vale? Todo eso no nos va a permitir Classroom tanto a margen, ¿sí? Pero sí que es verdad que aquí vamos a poder nosotros calificar todas las tareas y tener una calificación general. A esta calificación general yo les digo que no le echen demasiada cuenta, pero por lo menos sí que les sirve para saber cómo de bien o de mal van en la asignatura. Bueno, me voy a parar aquí en Classroom porque me imagino que ya habrá dudas. Jaime, si me cuentas un poquito las dudas que han planteado ya. Sí, hay unas pocas de dudas. Vamos a ver. Ahí no sé si luego vas a tocar el tema de la seguridad porque empezó Manuel Cala e Isabel Ramírez preguntando por tema de protección de datos y de seguridad. Lo quería decir al principio. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho, te escucho. Gracias. Vale. Luego también Pedro José Martín dice que desde Prodic no se recomienda Seneca y no quiere saber nada de G Suite, no sé. Me imagino que tendrá que ver también con temas de protección de datos. ¿Explica un poco el entorno desde el punto de vista de protección de datos? Sí. Mira, yo he asistido a muchos eventos que ha creado Google en España. Sabéis que Google tiene la comunidad de Google Educator Group, el GEG. Yo he asistido a muchísimos eventos de Google en España y os aseguro que la garantía que tenemos en cuanto a protección de datos es absoluta. Google no se moja. Vamos a ver. Hay mucha polémica con el tema de Google a nivel mundial, pero una cosa es Google y otra cosa es Google Educativo, ¿vale? Google Educación nos garantiza 100% la protección de datos. De hecho, no sé si lo ha comentado Carmen al principio, yo soy la delegada de protección de datos en mi centro, ¿vale? Y esto es un tema muy mirado. Y es verdad que la Junta, más que la Junta, yo creo que un poco desde la delegación de educación a veces son un poco reticentes a que hagamos, a que utilicemos herramientas distintas de las que ellos nos ofrecen, ¿vale? Yo, en cierto modo, lo puedo entender también un poco, ¿sí? Pero os aseguro que Google además tiene un montón de foros y recursos y herramientas en las cuales nos comparten a toda la comunidad educativa todas sus certificaciones a nivel mundial y cumplen todos los requisitos que exige el Reglamento General de Protección de Datos. Lo cumplen todo. Tenemos 100% seguridad con Google para educación, ¿vale? Otra cosa distinta es Gmail. De hecho, con el Gmail de la cuenta educativa no nos entra en spam, no tenemos publicidad, ¿vale? Con un Gmail normal sí que nos entra en spam. Con el Gmail educativo no tenemos ese problema, ¿vale? Entonces, os aseguro que podemos tener la tranquilidad y, de hecho, Google para educación le reta a cualquiera que podéis ponerme las denuncias que queráis y me podéis consultar a todos los abogados que tenemos todas las certificaciones que necesitamos para verificar que cumplimos todos los requisitos que establece el Reglamento General de Protección de Datos, ¿vale? Jaime, no sé si tú quieres añadir algo. Sí, que en el documento que has juntado tú tiene un enlace en la cual hay una publicación de un blog que preparamos específicamente para los centros pues para darle el soporte a esto cuando tienen que replicar a gente que llega diciendo oye, es que hay problema con el tema de protección de datos y no lo hay. Ya está. ¿Más dudas había por ahí? Jaime. Sí. Vamos a ver. Pregunta, Juan Enrique Villagrán, sobre Classroom de Aditio. El Classroom de Aditio. No sé si se está refiriendo a otro Classroom o la integración. Una cosa es Classroom, una cosa es Google Classroom, que es de lo que os estoy hablando ahora mismo, y otra cosa es Aditio, ¿vale? De Aditio os voy a hablar un poquito más adelante porque en nuestro centro también utilizamos no todo el profesorado, ¿vale? Pero si en mi centro somos 40 profes, pues de los 40, 25 utilizamos Aditio como libro digital del profesor. Perdona, era la pestañita que tenía en el Classroom de Aditio, tenía un... A ver... ¿Aquí? ¿Aquí arriba me dices? No, 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 era dentro del... era dentro de tu Classroom. Sí, me prefiere a que tienes una clase llamada Aditio. Vale, vale, perdón. Esa es. Sí, gracias. Vale, gracias, gracias. Bueno, pues mira, me lo pones perfecto. Mira, yo entre las muchas certificaciones que decía Carmen al principio que tengo, además de tener las certificaciones Google, excepto el Innovator, que voy a ver si lo consigo este año, ¿vale? También soy Aditio Certified Teacher. Tengo la certificación de... puedo dar formaciones en Aditio, ¿vale? Entonces, en mi centro, la que se encarga de formar a mi claustro sobre la herramienta de Aditio soy yo. Entonces, yo creé, igual que tengo mi Classroom, mis clases de Classroom para mis estudiantes, tengo mi clase de Classroom para mis profes. ¿Vale? Veis que aquí tengo 25... no me he equivocado. Tengo 25 profes aquí metidos. ¿Vale? Entonces, cuando hay algún tutorial de Aditio, Aditio constantemente... Hay alguien en el formulario que habéis rellenado entre ayer y hoy, había alguien que hacía un poco la comparativa de Idoceo y Aditio, ¿vale? Es que me he leído vuestros comentarios. Bueno, Idoceo y Aditio. A mí me gusta más Aditio. Yo cuando empecé a probar herramientas digitales, la primera que probé fue Idoceo. Me enamoré de ella. Me pareció que tenía una visual preciosa, ¿vale? Pero tenía... necesitábamos determinados requisitos que Idoceo no los cumplía. Y uno de ellos era que Idoceo solo estaba para iPad y para iPhone y no tenía versión web. Aditio, cuando nosotros empezamos a utilizar en el cole Aditio, pues Aditio desde el primer momento tenía versión web. Y tenía versión para tabletas, para Android, ¿vale? Entonces, decidimos por Aditio. Yo me certifique y ya digo que en mi cole soy yo la que da todas las formaciones. Aditio tiene de bueno sobre Idoceo que en Idoceo hay una persona o dos como desarrolladores. En Aditio son un equipo. Y el nivel de atención que tienen es de que a los minutos te contestan y te resuelven, ¿vale? A mí me encantan. Y a mi claustro también. Entonces, ellos cada vez que desarrollan cosas, nos van preguntando a los Aditio Certified Teachers, nos van preguntando, oye, ¿qué necesitáis? Vamos a hacer esto, lo vamos a mandar para que lo probéis y nos deis el feedback, ¿vale? Entonces, nosotros les vamos dando un poco de retroalimentación y ellos van desarrollando nuevas funcionalidades a base de las peticiones de los profes de los centros. Entonces, yo aquí tengo este Classroom, repito, donde tengo a mis profes y yo ahí les voy compartiendo los tutoriales y las novedades de las nuevas funcionalidades que van incorporando a la herramienta. No sé si te he contestado. Perfecto. Muchas gracias. Jai, nos seguimos. Vale. Mira, aquí hay otras dudas sobre Classroom, pero yo creo que esta duda más para que te escriban, ¿vale? Lo hacen Pedro José Martín y Samuel Serrano. Bueno, de que por lo visto que cuando le ponen comentarios a sus alumnos en las imágenes que, a las imágenes que le envían como actividades de Classroom, luego el alumno no lo ve y se queda en privado. Entonces, preguntan si hay alguna manera de corregirlo. Yo creo que para estas cuestiones concretas de funcionalidad mejor que escriban que intentar resolverlo en este webinar que es más de ir explicando las distintas herramientas. Claro, es que yo sé lo que os pasa ahora, que ahora la mayoría de los niños os están mandando las tareas en fotografía, ¿verdad? Hacen la tarea en su cuaderno, le hacen una fotografía y os lo mandan, ¿verdad? Y lo difícil es corregir sobre una fotografía. Es verdad, pero yo os recomiendo que en vez de corregir sobre la fotografía, sí, ya lo veo, ya lo veo. En vez de corregir sobre la fotografía, yo os recomiendo que pongáis los comentarios en privado directamente desde Classroom. No en la foto, ¿vale? No corrijáis sobre la... No sé si me estoy explicando. No corrijáis sobre la foto, sino que le mandéis el feedback como comentario privado en Classroom. ¿Vale? Es que no tengo aquí ningún ejemplo. Que me sirva. Es que aquí no me han entregado ninguna tarea y no puedo enseñaros. Vale. La última, digamos, para cerrar el bloque de Classroom es de Inés María Morente, que dice que en su centro utilizan Classroom desde infantil hasta secundaria. En secundaria van por área, pero en otras etapas por tutoría. Todos los especialistas comparten su área en el mismo Classroom, sus tareas en el mismo Classroom. Bueno, ¿es posible una nube de Drive en ese Classroom? ¿Hacer carpetas para clasificar las tareas de cada área? La verdad que tenéis un sistema complejo. Claro, a ver. Yo recomiendo que tengáis aquí vuestros temas. Lo que yo os acabo de enseñar, ¿vale? O sea, crear temas y en cada tema cread un repositorio de materiales. Claro. Sabéis que yo aquí tengo, por ejemplo, un tema, mi primer tema del curso son recursos didácticos, ¿vale? Entonces, si yo pincho aquí, automáticamente se me va a mi carpeta de este Classroom donde están todos los recursos didácticos que yo les comparto al principio de curso. Entonces, esto puede servir un poco como repositorio. Que quiero ver el tema 6, que podría ser para vosotros otro tema. Pues yo pincho en el tema y automáticamente se me va al repositorio de contenidos, de materiales y de tareas que yo he compartido de este tema. No sé si esto os puede servir para la consulta que me estás haciendo. Pero lo suyo es eso que pongáis aquí el enlace a la carpeta compartida, por ejemplo. Sería otra opción, ¿vale? Pero más que el enlace a una carpeta compartida, yo compartiría aquí los recursos. Y ya, si los compartís en un site, que no me venía la palabra, si lo compartís en una página web, pues es que mejor que mejor. Mirad, yo aquí tengo la asignatura, por ejemplo, de economía de la empresa. Y si yo me voy a este primer tema de la asignatura, pues aquí, ¿qué les comparto? Les comparto una infografía con los contenidos estándares de aprendizaje, los criterios de evaluación. Les comparto la presentación del tema, los vídeos con sus contenidos básicos, ¿vale? Y recursos de, en fin, que es que hay muchas maneras de que podré hacerlo. Vaya, que si me escribís os puedo dar consejos para hacerlo sin ningún problema. Más dudas. ¿Más dudas de Classroom? ¿No? Sí, sí que la hay. Una de Nivel León es saber cómo crear repositorios de comentarios en las tareas de Classroom. Vale, es muy fácil. Lo que pasa es que me tendría que ir a una tarea para que lo vierais, ¿vale? Me voy otra vez a la captura de pantalla a ver si os hacéis un poquillo la idea. Es muy fácil porque cuando tú, imaginaros que este comentario que yo estoy poniendo aquí, le pongo el ejemplo a Clara que lo entiendes, le pongo yo. Pues imaginaros que ese comentario se lo quiero poner a unas cuantas personas, ¿vale? Pues yo aquí en este comentario, aquí es que no se ve la pantalla entera, ¿vale? Pero si yo me desplazo aquí a la derecha, no sé si lo veis, que pone resolver, muy atenuado, un poquito más a la derecha aparecen 3 puntitos en el comentario. Si yo pincho en los 3 puntitos, una de las opciones que me da es añadir al repositorio de comentarios, ¿vale? De tal manera que este comentario lo paso de forma muy simple a este repositorio de comentarios, ¿vale? Es muy sencillo. Vale. Sobre comentarios, pregunta Alejandro Mejía si hay alguna forma más rápida de poner los comentarios que no sea irte al repositorio, copiar el comentario, volver a la tarea y pegarlo. Sí, es que no hace falta hacer un copia y pega. Eso, cuando yo empecé a ver un poco esto del feedback, en un principio también pensé eso. Digo, pues para copiar y pegar hay un rollo. No, no, no. Es que es más fácil porque imaginaros que yo aquí he puesto un comentario en el cual, en ese comentario he incluido la palabra déficit, por ejemplo, ¿vale? Pues en cuanto yo escribo aquí en el comentario, si yo pongo una almohadilla déficit, automáticamente va a buscar el comentario en el cual yo incluí la palabra déficit, ¿vale? Entonces, me va a salir como te hace la predicción WhatsApp cuando escribes que a veces te hace la predicción de palabras, pues el comentario, el repositorio va a ser como una predicción de los posibles comentarios que tú quieres insertar que incluyen esa palabra que estás escribiendo. Y simplemente seleccionas y plum, te ha metido todo el comentario. ¿Vale? Vale. Hay una pregunta de Baldomero, que es si los alumnos entran con cuentas privadas, ¿se puede cambiar para que se vean sus nombres? Esta si quiere te la respondo yo. Sí. ¿Vale? Porque no entiendo tampoco. Bueno, lo primero es recomendar que los alumnos no tengan cuentas privadas, sino que seáis vosotros desde la institución los que les deis cuentas corporativas, que son las cuentas seguras, ¿vale? Eso es lo primero, que se pueden configurar las políticas. Y luego, no, no se puede. O sea, no se puede. Entran con sus cuentas y es como estén registrados. De hecho, las recomendaciones, las configuraciones de Classroom es no permitir que se puedan entrar en los Classroom gente que no pertenezcan al centro, para evitar precisamente que entren con cuentas ajenas al centro o que entren, si se está compartiendo el Classroom por código, pues eso, gente que no son ni de la clase. Que eso pasa. ¿Vale? Bueno, una cosa que os voy a comentar para los que ya estéis utilizando Classroom, por si alguien no lo sabe, veis que aquí todas las calificaciones en esta pestaña están, en mi caso, sobre 100, pero tú puedes editar y poner el tope. Tú puedes calificar sobre 10 perfectamente, ¿vale? Yo lo tengo sobre 100 porque Spazzle no me permite calificar sobre 10. Spazzle es una herramienta que la han desarrollado en Silicon Valley, son americanos, ellos califican sobre 100 o por lo menos en Spazzle califican sobre 100. Entonces, pues he decidido calificarlo todo sobre 100 porque me resulta más cómodo. ¿Vale? Pero vosotros podéis calificar sobre 10 perfectamente, ¿vale? Ahí no hay ningún problema. Bueno, más cosas. Os decía que yo hago clase invertida y además os estoy hablando de la integración de Spazzle con Classroom. ¿Spazzle qué clase de herramienta es? Spazzle es una herramienta que también está integrada con Google, sobre todo con Classroom. Está 100% integrada. No hace mucho, ¿vale? Cuando yo empecé a trabajar con Spazzle tenía que picar todas las notas a mano en mi aditio, ¿vale? Pero ahora ya no, ahora está totalmente integrado con Classroom, con lo cual ahorro muchísimo tiempo. Spazzle qué me permite. Yo cuando grabo los vídeos, grabo los vídeos y los subo a mi canal de YouTube, ¿vale? Y luego desde YouTube no es necesario subir los vídeos a YouTube, ¿vale? Tú los puedes tener en tu drive, los puedes tener en tu ordenador y los puedes subir perfectamente a Spazzle. Yo concretamente los subo desde mi canal, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene de bueno? Si yo les mando a mis alumnos un vídeo, ¿cómo compruebo que han visto el vídeo? ¿Cómo compruebo qué calidad de trabajo han hecho viendo el vídeo? ¿Han tomado apuntes o no han tomado apuntes? ¿Lo han visto entero o no lo han visto entero? ¿Lo han entendido o no? ¿Vale? Entonces, Spazzle es una herramienta que cuando tú subes el vídeo te permite insertarle comentarios, te permite insertarle un audio de fondo, un comentario verbal y lo que yo utilizo siempre, yo meto, veis que aquí esto es una captura de pantalla, ¿vale? De un vídeo con su edición, ¿vale? Aquí está, le podría dar al play, eso ya digo que es una captura de pantalla, ¿vale? Y aquí estoy viendo que el vídeo dura 14 minutos, 34 y que aquí al final, me sale este menú, perdonadme, Aquí al final le he metido estas preguntas, 1, 2, 3 y 4 preguntas que son de multiopción, ¿vale? Entonces, yo al final de cada vídeo les meto 2, 3, 4 preguntas para comprobar que han entendido lo que han estado viendo en el vídeo. Y alguien me dirá, bueno, ¿y qué pasa si se van a las preguntas directamente? Bueno, pues no pueden porque yo cada vídeo lo configuro, ¿vale? Para que no puedan saltarse el visionado del vídeo para contestar las preguntas, ¿vale? Porque Spazel te permite esa configuración, el que no puedan saltar el vídeo, ¿de acuerdo? Lo cual es fantástico. Luego, ¿cómo yo controlo que han visto el vídeo? Pues aquí también esto es una captura de pantalla porque si os enseño esta pestaña en Spazel, veis los nombres de mis estudiantes. Pero yo aquí veo que esta persona, han visto el vídeo entero porque tengo aquí la raya entera, la tengo en verde, esta persona, veis que la ha visto al 90%, pero que del 100% ha sacado un 33, un 33, un 67, ¿vale? Que lo han visto el 24 de marzo, el 27, el 25, que lo han visto a tiempo o esta persona que lo ha visto tarde, esta lo ha visto a tiempo. Y veis que aquí tengo Reset Progress porque yo en un momento dado, si alguien lo ha visto antes de tiempo y ha sacado mala nota, yo les doy la opción de poder volver a ver el vídeo otra vez, volver a repetir las preguntas del vídeo para que mejoren su calificación. En bachillerato es súper importantísima la media, entonces yo a los que curran, se lo curran, les doy la opción de reiniciarles el vídeo para que lo vuelvan a hacer y que mejoren su calificación. ¿Vale? Entonces, veis aquí pone Prevent Skipping, es lo que esto es donde yo marco para que no puedan saltarse el visionado del vídeo. ¿De acuerdo? Es una herramienta que me permite muchísimo control. Esto es el control en grupo, pero fijaros el control que me permite la herramienta con una persona. Esto es el trabajo de una persona. Aquí arriba pondría el nombre de la estudiante, ¿vale? Pues veis que esta persona ha sacado un 67 sobre 100, ¿vale? Que ha respondido correctamente dos preguntas y que ha visto el vídeo al 100%. Y que veis que aquí pone 1, 1, 1, 1. Estos son los fragmentos de vídeo y esta raya me dice que ha visto el vídeo, todo el fragmento del vídeo lo he visto una única vez. Si aquí se hubiese detenido dos veces, hubiera visto este fragmento del vídeo dos veces, aquí pondría un 2 y si aquí lo hubiera visto cuatro veces, aquí pondría un 4, ¿vale? Es decir, que yo voy a... Y si además cambia de color, si lo ha visto varias veces, esto empieza a pasar de amarillo a rojo, ¿vale? Y luego aquí veo las preguntas que había en el vídeo y que ha contestado esta persona en concreto. ¿Cuánto tiempo invirtió en ver el vídeo y a qué hora lo vio si lo vio tarde? Por ejemplo, veis que esta lo vio tarde o seguramente se lo reinicie y lo ha repetido, ¿vale? O sea, que veis que el control es absoluto, ¿vale? De hecho, yo esto se lo enseño a principios de curso para que ellos vean que yo controlo al 100% el trabajo que ellos están haciendo con los vídeos, para que no crean que me van a engañar. Yo se lo enseño la primera semana, les pego unos pocos de crujido y les digo, ¿por qué este vídeo solo lo habéis visto tantos y por qué tú no lo has visto y por qué tú no lo has visto? ¿Vale? Entonces, cuando veis el control que tengo, pues se ponen a trabajar un poquito más. Y luego esto, igual que teníamos la pestaña de calificaciones en Classroom, esta es la pestaña de calificaciones que hay en Spacel, que me permite definir de qué fecha a qué fecha quiero que me dé las calificaciones. Al principio yo tenía que hacer las medias, pero ahora ya no tengo que hacer las medias porque automáticamente yo le pongo, pues dime las notas desde el 12 de enero hasta hoy, que es la segunda evaluación y tengo aquí las calificaciones que han sacado cada uno en cada vídeo, porque estos son los vídeos que les he compartido y aquí tengo la media, con lo cual yo me llevo esta calificación automáticamente y tengo ya la media. Y aquí veo, veis, por colores, veo la nota que han sacado, esta no ha visto el vídeo, estos que tienen el relojito aquí arriba lo han visto tarde, con lo cual, pues veis que es una herramienta que nos permite mucho control sobre el trabajo que hacen nuestros estudiantes con los vídeos. ¿Vale? ¿Alguna pregunta sobre Spacel que voy a pasarme a Aditio? Jaime, ¿hay alguna pregunta sobre Spacel? No, no hay ninguna pregunta sobre Spacel. Vale, esta, lo que os decía, esta herramienta está completamente integrada con Classroom. ¿Eso qué hace? Que yo no tengo que crear, esto sí que me voy a ir a mi Spacel. Mirad, aquí tengo mis clases, ¿vale? Yo no me tengo que ir aquí y crear la clase. Veis que aquí en Spacel, estoy en Spacel, tengo aquí el icono de Classroom. ¿Por qué? Porque yo esta clase la he importado automáticamente de Classroom. Es decir, yo primero creo la clase en Classroom y una vez que la tengo creada en Classroom, me vengo aquí, le doy a Añadir nueva clase, ¿veis? Y me dice, crear nueva clase de Google Classroom. Si yo pincho aquí, me va a decir qué clases tengo en Classroom que no me las he traído a Spacel. ¿Vale? De tal manera que automáticamente puedo crear una clase y se me van a aparecer aquí todos los estudiantes que tengo en esa clase. ¿Veis? Estas son las clases que yo no tengo metidas en Spacel. ¿Vale? O sea que es absolutamente sencillo de trabajar, que facilita muchísimo la tarea. ¿Vale? Bueno, pues me voy a... Vale, ahora sí que han entrado unas preguntas de Spacel justo ahora, en el límite. Mira, pregunta Gensú Hernández, que te pide, que cuando te registras como profesor de Spacel, te pide el centro donde trabaja. ¿Qué pasa si no sale el centro? Vale, pues lo que me pasaba a mí cuando empecé, que yo era la primera loca del cole que empezó a utilizar Spacel. Pues nada, tú registras tu cole, pones el nombre de tu centro, la dirección, ¿vale? Pones los datos que te pide y ya está. Lo registras y listo. Porque para el siguiente que entre, pues simplemente tiene que... Porque a Spacel le gusta saber cuántos profesores por centro están utilizando la herramienta. ¿Vale? Entonces es un poquito de darle información a Spacel. ¿Vale? Pero tú cuando te das de alta la primera vez, pues nada, añades el nombre de tu centro y yo no tuve mayor problema. Vale, dice Jesús que no permite registrar uno nuevo, solo los que ya hay registrado. Sí, sí que deja, fuérzalo un poco. Sí, sí deja, ¿eh? Yo, vamos, yo lo hice así. Cuando yo entré no había ningún centro. Sí se puede, sí. Si tienes algún problema, escríbeme, yo te doy el contacto del desarrollador y le escribes. ¿Vale? Pero sí se puede. Sí que os voy a decir una cosa. Tengo una vecina que también ha tenido bastantes problemas ahora con Spacel, que ella trabaja en la pública y se están volviendo también locos. ¿Vale? Y me decía, Vego, no puedo, no puedo darme de alta, no puedo dar... Lo que me estás comentando tú precisamente, ¿vale? Una recomendación. Hay muchísimas aplicaciones, muchísimas webs, una de ellas es Spacel, que son muy, muy sensibles a las cookies y la caché. ¿Vale? Entonces, cada vez que muchos profes de mi cole me dicen, Vego, que esto no me funciona, que no puedo compartir pantalla en Meet, que no puedo no sé qué. ¿Hace cuánto que no limpias caché y cookies? Jaime a veces se ríe de mí, pero de verdad, que a veces que funciona, ¿vale? Limpiad caché, limpiad cookies de vuestro Google Chrome, ¿vale? Que probablemente por ahí pueda haber muchísimos fallos. Insisto, y si limpias caché, limpias cookies y todavía no lo consigues, dímelo y te pongo en contacto con el desarrollador para que te echen un capo. Un capote. Vale, pregunta, pregunta, Juan Enrique, sobre el límite de vídeo. ¿Límite? Hay límite de vídeo, ¿cómo se puede aumentar? ¿De tiempo? No sé, la apuesta, hay límite de vídeo, ¿cómo se puede aumentar? No, que tú solo puedes utilizar, o sea, 20 vídeos creo que se puede utilizar. ¿En el pase? Sí. Yo creo que subí más vídeos, es verdad que yo tengo una cuenta premium, ¿vale? Porque en mi cole ya somos muchos los que utilizamos la herramienta, entonces nosotros ya tenemos una cuenta premium para el cole. Para mí solo me permite 20, y esa cuenta premium, ¿cómo sería? Es de pago, no recuerdo lo que hay que pagar, la verdad, en Spacel no lo recuerdo. ¿Y qué se paga individual o lo pagaría el centro? Tú lo puedes pagar individual o podéis intentar pedir una licencia de centro, pedir un presupuesto, si sois unos cuantos profes, ya te digo, acá al principio era yo la única, ¿vale? Entonces, al principio yo me registré yo sola, pero como poco a poco la gente vio en mi centro, yo desde el primer año que hice clase invertida, fui haciendo encuestas de valoración a mi alumnado y estaban súper contentos con la clase invertida, entonces se fueron sumando más profes al carro del Flip Classroom, de la clase invertida. Entonces ya cada vez somos malos que utilizamos esta herramienta y tenemos ya una cuenta premium para el cole. No recuerdo lo que cuesta, yo me lo voy a inventar, ¿vale? Pero yo juraría que unos 250 euros al año o una cosa así, puede ser, puede ser. Es una herramienta muy cara. Con Screencastify, que es la herramienta que yo utilizo para grabar vídeos, me pasa un poco lo mismo. Yo utilizo para grabar los vídeos, para grabar pantalla, utilizo una extensión para Google Chrome, que os la he puesto en el documento, hay muchísimas. Yo os he puesto Screencastify y Loom, que son los dos que yo manejo. A mí la que más me gusta es Screencastify. Screencastify te permite grabar entre 8 y 10 minutos como tope y te lo corta. Yo hay vídeos que es que son más largos, porque para mí explicar un ejercicio de balance contable, pues me lleva igual 20 minutos. Entonces yo necesitaba más tiempo, entonces yo pago la licencia anual, pero la licencia anual de Screencastify cuesta entre 20 y 25 euros al año, pues yo lo pago, a mí no me importa, ¿vale? Pero si es una herramienta que te puede salir más cara y que podéis conseguir una oferta para todo el centro, pues plantearlo, eso es negociarlo con Spacer, ponerse en contacto con ellos y preguntarlo, ¿vale? Merece mucho la pena, de verdad que sí. Gema Ramírez pregunta que si los vídeos son originales, o sea, hechos por profesor, o puede ser subido de otras cuentas de YouTube. Mira, precisamente, ¿me estáis viendo mi pantalla? Sí. Vale. Si veis mi pantalla, me he metido precisamente en la pestaña de contenido, ¿vale? En la pestaña de contenido, veis que yo aquí tengo Home, Curriculum, CDP Santa María de Los Ángeles, porque en mi cole, ya lo veis, veis, hay 19 profesores en mi cole que utilizamos la herramienta, ¿vale? Este es mi contenido, yo tengo aquí mis carpetas de economía de segundo, de economía de primero, y si aquí me meto en cada carpeta, tengo una carpeta para cada tema, es decir, que yo aquí tengo muchísimos vídeos, ¿vale? Pero veis que aquí tengo de Spacer, de YouTube, de la Khan Academy, de National Geographic, Charlas TED, ¿vale? Aquí hay muchísimas fuentes de las cuales tú puedes ir aquí y buscar, ¿vale? O sea, puedes buscar desde aquí, si yo pincho aquí en YouTube y pongo, no sé, mi amado punto muerto, ¿vale? Pues si yo meto aquí punto muerto, bueno, claro, el primero que aparece es mi vídeo, ¿sí? Pero veis que aquí aparecen muchísimos vídeos de YouTube donde hablan del punto muerto. Entonces, yo puedo seleccionar cualquiera de ellos y editarlo y hacerlo mío, que no tiene por qué ser el vídeo tuyo. Lo que pasa que yo al final siempre digo lo mismo, a mí me lleva menos tiempo crear mi vídeo y enriquecer mi vídeo con preguntas que curar vídeos de otros. Y luego también he comprobado que cuando he andado mal de tiempo y no he querido hacer mi propio vídeo y les he compartido un vídeo ajeno, mis niños no lo han querido. No, Bego, nos gustan más los tuyos, porque al final se acostumbran a tu voz y están acostumbrados a tu forma de explicar y todo. Entonces, yo al final lo hago yo. Pero, por supuesto que tenéis aquí muchísimos repositorios de fuentes. Julio Góngora pregunta si pueden añadir vídeo los alumnos. Imagino que serán compartir vídeos para que lo vean otros compañeros. Vale, pues sí que tienes para ser esa funcionalidad. Yo no la he utilizado nunca, ¿vale? Pero sí que hay una opción como de proyectos de alumnos, de que tú les puedes pedir un proyecto. Ya digo que yo no lo utilizo, ¿vale? Pero sí que existe esa opción de crear proyectos de alumnos para que los alumnos incluso creen en grupo y que te suban ellos un vídeo. Sí, existe la opción, sí. ¿Más dudas? Hay alguna pregunta más de Classroom que si no hay más pues la retomamos. No sé, ¿cómo vamos de tiempo? ¿De Classroom? Sí. O sea, sobre las medias. Preguntaba Noel Ibáñez que quería hacer alguna pregunta sobre Classroom. Pero, ¿cómo vamos de tiempo? Me preguntan al final, voy a avanzar un poco con el contenido, que todavía nos falta un poco. Bueno, mirad, me voy ya con Aditio, ¿vale? Aditio, yo me acuerdo que en mi primer año en el colegio, pues lo típico que os pasará la mayoría, que vas por el colegio cargando con un tochaco de cuaderno así, con todas tus clases, con una hoja como mínimo por cada estudiante. Y a mí aquí ya me parecía una tortura tener que cargar con tanto peso. Entonces, yo como soy muy digital, dije, tiene que haber una herramienta. Y yo en mi primer verano en el cole, pues me puse a buscar herramientas. Yo os he comentado antes que la primera que encontré y que me enamoré de ella fue IDOCEO. Pero tenía las limitaciones que os he dicho. Y yo decía, bueno, yo tengo mi tableta de Apple, pero ¿qué pasa? Tengo que dejar mi tableta en el cole. Porque por aquello de la protección de datos, pues se supone que no nos podemos llevar los datos de nuestros estudiantes a casa. Con lo cual yo decía, bueno, ¿qué tengo que dejar la tableta en el colegio? Un rollo. Y además que tú dices, bueno, y si me llevo la tableta a mi casa y me pasa algo y mañana no puedo volver al colegio. Y si me tienen que sustituir, ¿qué pasa? Un rollo. Entonces necesitamos una herramienta que tuviera versión web y por eso buscamos Aditio. Aditio es una herramienta que facilita muchísimo, muchísimo la evaluación, ¿vale? Te permite evaluar por rúbricas. Creo que, miras, aquí os he puesto una rúbrica, ¿vale? Tú puedes crear todas las rúbricas que tú creas en Aditio. Puedes compartir con compañeros que utilizan Aditio las rúbricas que has creado. Puedes compartir la estructura de evaluación y calificación la que tú utilizas. Se la puedes compartir a otro compañero. La puedes reutilizar de una evaluación a otra, de una clase a otra. Puedes crear las rúbricas y, jolín, fijaros qué fácil es marcar aquí 4 clics y con 4 clics automáticamente aquí me ha puesto la calificación de la rúbrica en función de la ponderación. Aquí yo he puesto una ponderación equilibrada, ¿vale? De 20, 20, 20, eran 5 criterios y está equilibrada. Pero tú puedes definir qué ponderación va a tener cada criterio y puedes adaptar las rúbricas a tu gusto porque las vas a crear tú, ¿vale? Entonces, calificar con rúbricas es súper fácil. Y mirad, aquí, por ejemplo, en mi medio de la evaluación, pues, ¿y en mi medio de la evaluación qué hago? Pues, yo tengo una ponderación de los trabajos de los vídeos que hacen en casa, del trabajo que hacen en clase. Evalúo con una rúbrica la actitud. Luego les pongo positivos si me demuestran que han estado tomando apuntes mientras veían los vídeos, ¿vale? La nota del examen trimestral. Entonces, esto que veis aquí, un signo de sumatorio, pues, eso está aquí. Esta es la fórmula que yo utilizo para evaluar el final de la evaluación. Yo aquí pongo mi ponderación, meto la fórmula y automáticamente, ¡plín! Ya tengo la nota. Y es muchísimo más fácil evaluar aquí que utilizar una hoja de cálculo. Que las hojas de cálculo, la verdad que yo creo que la mayoría de los profesores nos cuesta mucho trabajar con las hojas de cálculo. Entonces, aquí es muy sencillo. Además, si os habéis dado cuenta, también podemos utilizar iconos, ¿vale? Porque hay profesores que me dicen, ¡jo! Pero es que a mí me gusta meterle mi pequeña carga de emotividad, ¿no? La pequeña carga de subjetividad de, no, pero no es subjetividad porque me caiga bien o me caiga mal, sino se esfuerza, como pongo yo aquí. ¿Esta persona se esfuerza? Bueno, pues, no. Esta persona no se esfuerza nada. A esta persona no le voy a regalar nada. Pero si esta persona se me queda con un cuatro y pico, pues, igual, si tienen esfuerzo, tienen una carita, pues, igual sí que le subo la nota, ¿no? Sí que le echo un capote. ¿Vale? Y luego, además, esta herramienta nos permite también muy fácilmente hacer la planificación. Esto es la planificación de una de mis clases, de una de mis muchas sesiones de clase durante el curso. Entonces, aquí está todo recogido. Tu programación, la planificación de tus clases. Es una herramienta con la cual es muy fácil trabajar. Aquí os he puesto una captura de pantalla, por ejemplo, de la pestaña en la cual se importan todas las calificaciones que hay en Classroom. Si yo le diera aquí a este icono de reciclar o de reutilizar, de reciclar, de actualizar, ¿vale? Me va a actualizar todas las tareas que hay en Classroom con las calificaciones que han ellos obtenido en Classroom. Y si os dais cuenta, aquí también están las competencias y los estándares de aprendizaje. Esos maravillosos estándares de aprendizaje que tanto nos gustan y las competencias, ¿vale? Pues, también yo aquí en cada vídeo pongo qué competencias están trabajando y cuáles son los estándares de aprendizaje que están trabajando en este vídeo. Con lo cual, la nota que obtengan en este vídeo, ya tengo ahí la calificación en ese estándar de aprendizaje. Y luego también nos permite, esto es un trozo de captura de pantalla de la pestaña donde se pasa lista, ¿vale? Entonces, ya digo que es una herramienta absolutamente práctica, ¿vale? Aquí, bueno, pues, esta es mi aditio. Ya digo, no me puedo meter mucho porque entonces estaríais viendo mis clases, ¿vale? Pero esto es un ejemplo de la planificación. Si yo pincho en la planificación de este día, pues, yo aquí veis que tengo el vídeo que tenían que ver para este día, qué contenidos íbamos a ver, qué actividades íbamos a hacer en clase ese día, ¿vale? En fin, que te aporta muchísima información. Y que evaluar es muchísimo más sencillo, mucho más manejable, mucho más cómodo. Tenemos la versión web, tenemos la versión para el móvil, para la tableta. En fin, es muy sencillo de utilizar. Es muy intuitivo, ¿vale? ¿Preguntas de aditio por ahí? Sí, sí, sí hay. Te digo. Vale, Eduardo Nocete pregunta, ¿cómo puedo estar tranquilo si utilizo aditio? De que estoy cumpliendo con la ley de, con reglamento de protección de datos. También, también. También, aditio tiene en su página web todo el tema de las certificaciones que ellos han obtenido para demostrar el cumplimiento con el reglamento general de protección de datos. Sí, aditio no tienes problema tampoco, ¿vale? Ahora, sí que os voy a decir lo que le digo a todo el mundo. Tú no puedes utilizar aditio en un ordenador que no lo tengas protegido con contraseña, ¿sí? Entonces, en mi centro, yo en mi centro, ahora mismo no porque estamos en casa, pero cuando estamos en casa, yo la consola del colegio, el dominio de G Suite del cole, lo tengo configurado para que cada 4 horas, plum, se cierran todas las cuentas. Para que si algún profe por error se deja un ordenador, un usuario abierto en un aula, pues que nadie pueda acceder a su información, ¿vale? Si tú tienes aditio, por mucho que aditio cumpla con el tratamiento de datos correcto, si tú te dejas tu usuario abierto en un aula o pierdes tu ordenador y tu ordenador no lo tienes protegido, entonces ahí es donde radica el problema. Es más en nuestro uso que en la herramienta, ¿vale? La herramienta igual que Google para educación. Las herramientas están absolutamente protegidas. Es fácil también, ¿vale? Las 3 herramientas, de las herramientas que yo os hablo, están 100% protegidas. Lo tienen certificado todo. ¿Más? Vale, sí, Ventos de la Guardia, si has usado una evaluación sobre 100 como en Spacel, por defecto, ¿cómo se cambia de 0 a 10 en aditio? Vale. Me voy a ir aquí. Sí, aquí. Mirad, ¿veis? Yo aquí en la fórmula del trabajo de vídeo, ya os he dicho que el trabajo de vídeo lo califica sobre 100. Lo está sobre 100 en Spacel y lo dejo sobre 100 en Classroom. ¿Qué hago cuando me la traigo aditio? En la fórmula pongo divide entre 10 y ya lo tengo sobre 100. Vale. Eduardo Nocete pregunta, ¿cómo puedes exportar a Seneca desde Aditio? Sé que se hace. Sé que se hace. Sé que también está integrado con Seneca. Yo no lo utilizo. Pero sé que sí que está integrado. Yo no lo hago porque al final, yo soy sincera. Yo, Seneca, cuando me meto como secretaria del centro, me meto en el ordenador. Pero cuando voy a pasar las calificaciones de mis estudiantes, no lo hago desde el ordenador, lo hago desde el móvil, que es infinitamente más fácil y rápido. Entonces, lo hago a mano, la verdad. Me pongo delante de mi aditio y voy metiendo las calificaciones a mano en el móvil. Me resulta muy fácil. Entonces, no me complico con la integración. Pero sí que sé que está integrada con varias plataformas, no solo con Seneca, porque Aditio se utiliza a nivel nacional. Entonces, están integradas todas las plataformas de las distintas comunidades autónomas. Pero eso es preguntárselo a ellos, que seguro y seguramente que tengan el tutorial en su canal. Tienen un canal de YouTube donde tienen todos los tutoriales en castellano y en inglés. Entonces, seguro que no hay dificultad. ¿Más preguntas? Pablo Almentero, ¿cómo se pasan notas de Classroom a Aditio? De Classroom a Aditio, lo que os he comentado, a ver, ¿dónde estaba la pestaña? Aquí, esta, ¿vale? Cuando tú creas la clase en Classroom, cuando tú te vienes a Aditio, tú puedes crear y... A ver si lo puedo hacer... Es que hacerlo un poco en directo es un poquillo complicado. Si me voy a grupos y puedo crear... Aquí le doy a más... Es que tendría que hacerlo entero, ¿vale? Te permite importar un grupo directamente desde Classroom, ¿vale? De tal manera que igual que con Spazel, te trae todos los estudiantes que tengas en Classroom, te los trae a una pestaña de Aditio, ¿vale? Entonces, luego tú en un momento te va a aparecer este iconito que aparece aquí arriba, ¿vale? Entonces, luego tú cuando te quieres importar las tareas, hay una pestañita, hay 3 puntos arriba en la pestaña de clase, en la cual una de las funcionalidades es importar calificaciones desde Classroom. Cuando importas desde Classroom, te crea una pestaña. Y en esa pestaña, tú vas a tener toda... Perdón. Vas a tener todas las calificaciones de todas las tareas de todo lo que hayas publicado en Classroom. Y luego tú lo que haces en otra pestaña de evaluación, te dices, pues quiero ahora que me traiga... Veréis. Es que no se puede ver, no lo puedo enseñar porque se ven datos. Te trae y tú decides qué columnas de la pestaña de Classroom quieres meter en esa evaluación. Es sencillo. Es muy sencillo de hacer. Automático. Manuel, Antonio Cáceres dice que como si es difícil hacer la importación a Aditio, o sea, la exportación desde IDOCEO a Aditio. No lo sé. No lo sé, pero seguro que no es difícil hacer el trasvase. Será descargarte desde IDOCEO la información, exportarla a un archivo, que no sé si será un CSV o algo así, y luego cargarlo en Aditio. No creo que sea difícil. Pero eso, si tenéis alguna dificultad, le escribimos a Judith, que es la chica con la que yo trato siempre de Aditio, y te da el paso seguro. No creo que tenga ninguna dificultad. Si queréis, yo lo consulto. Si me lo escribís por correo electrónico, yo le hago la consulta a Aditio. Vale. Puri Ruiz pregunta, ¿cómo se pueden guardar estructuras de grupo, criterio y competencias de un año para otro? Vale. Yo lo que hago es, a ver, yo lo que hago es, cuando tú creas una clase, yo las de este año las dejo aquí, ¿vale? Y luego a medida que ya no necesito, voy a quitar esto. ¿Veis? Me dice algunos grupos que ya no lo estás utilizando, ¿vale? Entonces, te permite archivar. Entonces, yo antes de archivar los grupos, aquí no se borra nada, en Classroom tampoco, ni en Drive no borréis nunca nada, por favor. Se archiva todo, ¿vale? Entonces, en Aditio lo mismo, archivamos. Entonces, yo lo que hago es, antes de archivar, lo que hago es, creo un nuevo grupo y ahora le digo, importar estructura de grupo. Y cojo, y cojo, decido de qué grupo, te va dando toda la ruta, ¿vale? Porque tienes un montón de menús que no los puedo enseñar, porque si no se verían los datos de mis niños, ¿vale? Pero tienes menús en los cuales tú puedes importar la estructura de otra clase y tú vas eligiendo, te va saliendo un menú de ventanas. Vale. ¿Más preguntas? ¿De Aditio o no? Ya, bueno, no. Ya son de Classroom. Va, va, vale. Pues las de Classroom las dejamos para el final, ¿vale? Bueno, ¿cómo estamos dando las clases? Teóricas y prácticas. Porque las estamos dando todas así por Meet. Las estamos dando todas por Meet, ¿vale? Bueno, pues ya veis, esto es mi grupo. Esto ha sido el otro día con mi segundo de bachillerato a que les dije, niño, os voy a dar un webinar, me dejáis, me han autorizado ellos, ¿vale? Por eso están aquí sus caras y sus nombres. Les he pedido autorización expresa y toda la clase. Sí, sí, Diego, encantado. Sácanos por donde sea, ¿vale? Son de 17 años. Por eso también tienen ellos la capacidad de decidir si puedo utilizar su imagen y sus nombres, ¿de acuerdo? Si no, no estarían aquí. Lo que os decía es que yo doy mis clases, tanto las teóricas como las prácticas, las doy por Meet. Veis que aquí veo la cuadrícula porque tengo la herramienta, la extensión esta de Meet Grid View, ¿vale? Que me permite ver esto. Y veis que aquí tengo el iconito, este que es el otro que va a permitir que si ellos se descargan también la extensión, va a permitir que levanten la mano. Veis que están todos con el micrófono cerrado, ¿vale? Excepto Ana que acababa de preguntarme una duda cuando les dije de hacerles la foto. Pero veis que tienen el micrófono cerrado, entonces ellos lo mismo, me van haciendo las preguntas por el chat. Si no les entiendo, Irene, Elena, abre el micrófono que no te entiendo, ¿vale? Entonces ellos me van planteando así las dudas. ¿Cómo hacemos las clases prácticas? Pues cada profe tiene su método. La profe de mate tiene una pizarra en su casa y se pone el ordenador delante de la pizarra y les va explicando. El profe de informática hace lo mismo con una pizarra. Yo, como soy un poco más tecnológica y grabo los vídeos y grabo vídeos prácticos, utilizo una herramienta que me permite compartir pantalla, ir escribiendo sobre la pantalla táctil de mi Chromebook, ¿vale? Entonces veis que yo voy resolviendo el ejercicio, comparto pantalla y les pongo el enunciado, que es una captura de un ejercicio de selectividad, y voy solucionando con ello sobre la marcha el ejercicio. Como si estudiamos en clase, exactamente igual. Y si veis, además, estoy grabando siempre. Yo grabo todas mis clases, ¿vale? Y además yo les digo, enseñadme vuestras caras. O sea, yo no quiero ver aquí una A. Aquí Alejandro, pues, estaba con la A porque me dijo, vejo que no me funciona, que me está fallando la A. Pero yo siempre les digo, no, yo quiero saber que estáis ahí al otro lado. Porque si no es muy fácil conectar y te vas a desayunar o a ver la tele y parece que estás ahí y no estás, ¿vale? Entonces yo les obligo, mientras estoy explicando, yo les obligo a saber que están ahí, ¿vale? Yo les obligo a verles. Y les digo que grabo la videollamada, ¿para qué? Con dos argumentos. Por un lado, porque nos sirve como comprobante ante la inspección educativa de que hemos estado dando clase. Yo tengo todas mis clases grabadas. Entonces yo les digo a ellos, lo siento, pero tengo que grabarlo, ¿por qué? Si viene el inspector y me pregunta que cómo le demuestro que he estado dando clase, yo aquí tengo la prueba, vamos, fehaciente, ¿vale? Y además, muy importante, porque si hay alguien que ha faltado a clase por lo que sea, porque estaba enfermo o porque ese día no le va al internet o porque ese día el ordenador es ahora lo estaba utilizando su padre o su madre para teletrabajar, pues que nadie se me quede atrás. Entonces la clase se queda grabada, se queda grabada en el evento de calendario en el que yo les invité al Meet, ¿vale? Se queda grabado ahí, con lo cual cualquiera de la clase puede acceder a la grabación de la clase que hemos dado en cualquier momento, ¿vale? Entonces, bueno, pues para mí es muy importante. Y ya digo que todos estamos dando las clases así. Funciona estupendamente, ¿vale? ¿Veis? Esto es una grabación. Esto es cuando yo estoy dando clase, ¿vale? Como yo estoy viendo a mis niños, pero esto es la grabación de cómo queda grabada. Y cuando queda grabada, lo que tú compartes de pantalla se ve mucho más grande y yo que no me veo cuando comparto pantalla, ahora mismo yo no me estoy viendo, vosotros me veis, pero yo no me estoy viendo, pero en la grabación sí que queda, ¿vale? Entonces ellos pueden ver la grabación y pueden ver aquí la resolución del ejercicio en grande y se ve perfectamente. ¿Sí? Y aquí os hablo de Hangout. Esto es lo último que os voy a comentar. Mirad, hay muchos profes que están utilizando WhatsApp. Probablemente sea el ejemplo de algunos de vosotros que estoy utilizando WhatsApp. A mí, como dice mi compañero, el jefe de estudios, se me abren las carnes, ¿vale? WhatsApp no está protegido. Me preguntaba antes por qué pasa con los datos. WhatsApp no está protegido. WhatsApp no nos garantiza protección de datos. Hangout, sí, ¿vale? Y no os enseño aquí mi Hangout por lo mismo, porque se ven los datos y se ven las conversaciones. Yo tengo un grupo de Hangout creado para cada grupo de clase que tengo. Y ellos ahí, además de que es un entorno 100% protegido y seguro, lo pueden abrir a través de Gmail, pueden abrir la aplicación a través del móvil y pueden abrir Hangout a través del ordenador. Se pueden comunicar conmigo a través del grupo o de manera individual. El otro día os aseguro que yo estaba aquí en casa trabajando y una niña me escribe por el Hangout y me dice, Bego, que te estamos invitando a un Meet, ¿nos puedes ayudar con unas dudas de un ejercicio? Claro que sí, hombre, pues me metí, que me daba lo mismo, ¿vale? Me metí, hice un Meet con 2 niñas de clase y resolvimos dudas de un ejercicio sobre la marcha. Pero no tiene por qué ser un Meet, que sobre el Hangout, pues le resuelvo todas las dudas que haga falta en cualquier momento, ¿vale? Te permite compartir imágenes, te permite compartir vídeos. En Meet tenemos el problema que si yo pongo un vídeo para que ellos lo vean, no va el sonido, no se escucha bien. En cambio, con Hangout, sí, si yo quiero compartir un vídeo con sonido y verlo con ellos para que se vea bien, la forma fácil es de que yo les comparto pantalla viendo el vídeo y así sí que no hay un problema. Sí, un momento, Bego, puntualizar. Eso ya ha quedado resuelto, ¿eh? Lo del Meet. Así ya, vale. Vamos, lo que vamos a ver de esta semana, el nuevo de esta semana de que ya se va a poder también, a través de Meet, enviar la imagen. Vale, además nos permite configurar las notificaciones. Yo, por ejemplo, cuando estoy dando una, por ejemplo, ahora que os estoy dando el webinar, yo no quiero que me estén entrando acogentemente las notificaciones de Hangout, pues yo coge y desactivo las notificaciones durante 2, 3, 4 horas, ¿vale? Para que no me aparezcan aquí mensajes emergentes, por ejemplo. O si no quieres que te aparezcan nunca, en fin, ¿vale? También nos permite videollamadas grupales. Lo mismo que estamos haciendo con Meet, también lo podríamos hacer con Hangout, ¿vale? Pero es verdad que Hangout no nos permite grabar la videoconferencia, la videollamada. Entonces, yo por eso os recomiendo utilizar Meet para que podáis grabar la clase, la sesión de clase. En Hangout no se puede, ¿vale? Y ya os digo que también nos permite compartir pantalla. Es casi como un WhatsApp. ¿Qué es lo que tiene WhatsApp que no tiene Hangout? Que no nos permite enviar audio. Yo tengo aparte de mi equipo directivo que son adictos a enviar audios, ¿vale? Yo no mando audios. Yo si tengo que contar un rollo, se lo dicto al teléfono y lo mando, ¿vale? Hangout no permite enviar audios, ¿vale? Pero insisto, por favor, si tenéis la opción de Hangout, no utilicéis WhatsApp. Que en WhatsApp no tenemos ninguna garantía. Y, bueno, ¿qué pasa con los que no tienen G Suite? Bueno, pues en el documento que os he compartido. ¿Hay alguien de los que estéis ahora mismo en la sesión que no ha recibido el correo con el documento? Si hay alguien que no lo ha recibido, os ponemos el enlace del documento en el chat de esta sesión, ¿vale? Bueno, tú no lo has recibido. Jaime, ¿tú puedes poner aquí el enlace del documento? Ahora mismo lo hago. ¿Vale? Gracias. Lo que os decía, ¿qué pasa con los que no tenéis? Bueno, pues en este documento que Jaime os va a compartir ahora para los que no lo tenéis y los demás ya lo tenéis desde esta mañana o incluso desde ayer, ¿vale? Ahí os he puesto toda la información de Yeducando. Yeducando es que yo no conozco otro proveedor, ¿vale? Y además yo colaboro dando formaciones para Yeducando en otros centros, ¿vale? Carmen os decía al principio que yo doy formaciones no solo en mis centros, sino que también doy formaciones fuera. Yo de forma externa colaboro con Yeducando dando formaciones, como soy Google Trainer, doy formaciones en otros centros, en Sevilla, en Córdoba. Según me pide Yeducando que dé formaciones, pues las doy, ¿vale? Entonces, es el proveedor que tenemos en nuestro centro para todas las herramientas de Google. Jaime viene en el 2016 a nuestro centro a darnos la formación a todo el claustro para saber cómo empezar a manejarnos con las herramientas de Google, ¿vale? Entonces, son mi referente de confianza. Por eso os aportamos la información de Yeducando. Y Educando ahora, en acuerdo de colaboración también con Google, porque ellos son proveedor, distribuidor oficial de Google en España, ellos ahora mismo, en estas circunstancias de excepcionalidad que estamos viviendo, están haciendo el despliegue de Google en los centros de manera gratuita. Normalmente lo cobran, pero ahora lo están haciendo de forma gratuita, ¿vale? Por eso es la oportunidad perfecta ahora de los centros que queráis tener un dominio educativo de Google, es la oportunidad perfecta de poder acceder a ese dominio de forma gratuita, ¿vale? Que Jaime os puede ayudar para hacer todo el despliegue y demás. Y lo que digo, os he puesto todos los enlaces al final en la página 5, ¿vale? Tenéis un formulario de solicitud que tiene Yeducando creado y además tenéis también otro enlace de un documento que ellos han creado de cómo hacer el despliegue de forma sencilla, ¿vale? Y luego, para los que sí que lo tenéis, pero necesitáis recursos de apoyo, también os he compartido la página web y el Classroom que Yeducando ha creado en estas circunstancias, porque ahora mismo todos los proveedores de recursos educativos están abriendo los recursos gratuitamente. Las editoriales de libros de texto están abriendo los recursos, Spassel está facilitando la herramienta Premium ahora mismo en estas circunstancias, en fin, que ahora mismo da muchas facilidades. Entonces, es el momento de aprovechar, ¿vale? Y ya digo que en el documento os he compartido eso, cómo acceder al dominio educativo de manera gratuita ahora y para los que lo tenéis y queréis apoyo, necesitáis más recursos. También os he compartido documentos y páginas web y Classroom que ha creado Yeducando, que están además también haciendo muchos webinars en estos días, ¿vale? Con formaciones y con muchos recursos muy interesantes. Y, bueno, estoy a vuestra disposición. ¿Dudas? Voy a dejar de compartiros pantalla, yo creo. Estoy a vuestro servicio para todas las dudas que me queráis plantear. Vale, tengo aquí unas pocas de dudas, ¿vale? Bueno, por un lado, Pepa García te pregunta por qué herramienta utilizas tú para escribir en la pantalla. Vale, es una herramienta, creo que no la he puesto en el documento, la voy a compartir. Para eso hace falta o un Chromebook o una tableta que tenga pantalla. ¿Vale? Es una herramienta que se llama Squiz. Os la pongo aquí en el chat, ¿vale? S-Q-U-I-D, ¿vale? Es una, es de la Play. No es una extensión, es una aplicación que la podéis encontrar en Google Play. ¿Vale? Yo me la descargué en mi Chromebook, ¿sí? Y entonces yo con esa herramienta tengo mi Chromebook, tiene pantalla táctil y tengo lapicero. Entonces yo voy escribiendo sobre la pantalla de mi Chromebook y voy resolviendo los ejercicios. ¿Vale? Y además me encanta. A mí me gusta un poco más que Jamboard. Tiene ventajas e inconvenientes. Ventajas sobre Jamboard, que me permite tener una página infinita y entonces yo voy arrastrando la página para izquierda, para derecha y voy ampliando, ¿vale? En cambio, Jamboard tiene una página de un tamaño y entonces ocupa lo que ocupa. No puedes ampliar, puedes abrir páginas, pero no puedes añadir espacio para escribir en esa misma página. ¿Vale? En cambio, Jamboard es una herramienta colaborativa, Squiz no. ¿Vale? Son distintas. Jamboard es gratuito, sí, porque os he dicho que está, es una de las herramientas de Google, la tenemos en Drive. Desde nuestra unidad de Drive podemos crear Jamboard. ¿Vale? Voy a explicar un momentito, porque ha habido varias preguntas, de que algunos compañeros no tenían acceso a Jamboard. Jamboard es una herramienta que se integra con G Suite. Todas las herramientas que están en el apartado de G Suite, que son, pues, Drive, Site, formulario, tienen que estar activadas. Normalmente vienen activadas por defecto, pero algunas veces no está activado Jamboard por lo que hay que pedirle al administrador de G Suite de vuestro centro, que esté gestionando el G Suite, que se vaya a la parte de aplicaciones y dentro de ahí la parte de aplicaciones G Suite y active Jamboard para todas las unidades organizativas. Mirad, por aquí alguien comenta, Antonio, dice, también tenemos Google Keep. Bueno, no he mencionado Google Keep porque Keep no pertenece a G Suite, ¿vale? Ahora, yo soy una adicta a Keep. Me encanta. Utilizo Keep para todo, para la lista de la compra, para todo. Keep es una herramienta maravillosa que también podría hablaros de ella a una hora, porque también tiene muchísimos trucos súper interesantes, ¿vale? Y también es una herramienta colaborativa. Entonces, sí, efectivamente, ¿podríamos utilizar Keep como pizarra? Sí, sí, perfectamente. Gracias, Antonio. Lo que pasa es que no pertenece a G Suite, ¿vale? No me extraña, yo soy adicta a Keep, lo llevo en el teléfono, ¿vale? Para todo. ¿Squid lo hay para Apple? Hay que buscarlo. No lo sé. Luego, pregunta Begoña García. ¿A partir de qué edad los alumnos pueden decidir, sin conocimiento de sus padres, si salen una imagen en Meet o en Classroom? Bueno, el otro día me hicieron una consulta de este tipo desde un centro y entonces, en principio, una videoconferencia no es compartir una imagen. O sea, no se tiene que obligar o permitir el decir, oye, puedo sacarte. Siempre que no se comparta esa imagen. El dato privado, el dato que es un dato personal, es la imagen si la compartes. Si estás en una videoconferencia es como si estás viendo a la persona. No es problema. Si se graba la clase, es importante que esa grabación esté en un ámbito seguro y no se comparta. Si no, si vas a compartirlo con alguien, necesita la autorización. Y ahora, ahora, contesta la pregunta sobre la edad de los alumnos. Sí, a ver, teóricamente, a partir de los 14 años, ellos ya se pueden crear un perfil en redes sociales. No es lo más recomendable, pero pueden, ¿vale? Entonces, teóricamente, a partir de los 14 podrían decidir, ¿sí? Ahora bien, las grabaciones de los Meet, lo que ha dicho Jaime, o sea, yo cuando les digo a mis niños, voy a grabar, vamos a ver, yo no voy a difundir la clase. Yo no voy a difundir la grabación porque las grabaciones de las clases que yo hago con ellos, yo no las publico en mi canal ni en ningún lado. Yo en mi canal de YouTube publico mis propios vídeos, ¿vale? Pero no publico nada de ellos a no ser que ellos me hayan autorizado expresamente, ¿vale? Que alguna vez he hecho algo con ellos y me han dado permiso y lo he publicado. Pero una clase que yo grabo de Meet no la voy a publicar, es para ellos. Entonces, como dice Jaime, es como si yo estoy en clase y les estoy viendo. Claro, es que yo les quiero ver en clase, estaría bueno que viniese a una clase con la cabeza tapada, ¿verdad? Eduardo Nocete pregunta, ¿qué dispositivo, Chromebook, iPad, tablet, Android, PC, ves más apropiado para desarrollar todas estas herramientas? Me he perdido, ¿me puedes repetir? Sí, que qué dispositivo, y dice el Chromebook, el iPad, la tablet, Android o un PC, ¿cuál de ellos ves más apropiado para desarrollar todas estas herramientas? Mira, pues te cuento mi experiencia. Yo, y lo tengo aquí, bueno, yo tengo, ahora mismo os estoy haciendo el Meet con un Mac, ¿vale? A clase me llevo siempre un Chromebook. Yo en casa a ratos trabajo con el Mac y cuando mi Mac muere de batería, que ya es muy viejo, pues me cojo el Chromebook. El Mac lo cojo porque es un poco más grande, pero yo en mi Mac ni siquiera abro con Safari. Yo en mi Mac siempre, siempre abro Google Chrome, ¿vale? Entonces, yo lo que os recomiendo es que si vais a trabajar con Mac, no abráis desde Safari, sino que abráis desde Chrome, ¿vale? Porque es un entorno más amistoso con todas las herramientas de Google, obviamente, ¿vale? Entonces, yo utilizo Google Chrome en mi Mac, ¿vale? Y utilizo todo, y mi teléfono es un iPhone. Y utilizo Meet y Calendario y Gmail y lo tengo todo, absolutamente todo de Google. Yo soy una adicta a trabajar en la nube de Google y lo hago absolutamente todo en dispositivos iPhone, Android, en el Chromebook, en el Mac. O sea, no hay ningún problema. Más preguntas. Para Apple, ¿puedes usar Notas o Evernote? Yo utilizo también Evernote, ¿vale? Porque mi presidente utiliza mucho el Evernote para hacer el orden del día de las reuniones de consejo rector, ¿vale? Sí, se puede, vamos, perfectamente. Pero Evernote no es de Google. Pero sí que es verdad que Evernote lo puedes abrir con, está también, se puede abrir con la herramienta de, o sea, con el usuario de Google, ¿verdad? Sí, o sea, no hay problema, ¿vale? Jesús Hernández pregunta, ¿cómo se graba en Meet la reunión? Abajo, cuando tú estás dentro del Meet, abajo hay un iconito que es para mostrar pantalla, y a la derecha hay tres puntos que aparecen, ¿vale? Que te da, te permite grabar, cambiar el diseño de cómo tú estás viendo la pantalla, ponerlo en pantalla completa, activar subtítulos, configurar un poco la sesión, utilizar un teléfono para hablar y escuchar el audio, es decir, que ahí tenemos un menú, ¿vale? Abajo, a la derecha, tres puntos, pinchas y el menú. Y ahí lo tienes para grabar o detener la grabación, que es lo que yo tendría que hacer cuando terminemos la sesión. Vale, pregunta Benito Macías, ¿hay algo de cierto en que Google Plus desaparece o es un bulo? Google, sí, Google Plus desaparece como, sí, sí. Google Plus ha desaparecido para... Se lo cuento yo, a ver, Google Plus ha dejado de funcionar para las cuentas abiertas, para lo que es Gmail, para las cuentas gratuitas. En las cuentas corporativas, las de G Suite, sigue funcionando. Lo que pasa que en el momento que has quitado el que puedas compartir por fuera lo que son los foros en abierto, solamente te queda como una herramienta corporativa, ha perdido mucha fuerza, pero no va a desaparecer. Google nos ha anunciado que Google Plus vaya a desaparecer, pero desde luego lo que no queda ya, como red social de Google queda lo que era en un principio, ya se queda como herramienta corporativa, de foros donde compartir cosas. Exacto. A ver, es que hay cosas que se pueden hacer con la cuenta educativa y otras cosas que no. Por ejemplo, tú un canal de YouTube no lo puedes abrir con un dominio educativo, ¿vale? O sea, yo mi canal de YouTube lo tengo vinculado con mi cuenta del colegio, pero yo mi canal de YouTube lo tengo abierto con una cuenta de Gmail personal, ¿vale? Ahora, con esa cuenta de Gmail personal, lo que ha dicho Jaime, ya no puedes entrar en Google Plus. Ahora, yo como profe, con mi cuenta del dominio del colegio, con mi cuenta educativa, tengo una comunidad, ¿sí? En Google Plus con mis alumnos de primero de economía, en el cual yo les comparto artículos de prensa. Para mí es muy importante que mis niños aprendan a entender las noticias de prensa de actualidad económica. Y hoy les comparto artículos y vamos haciendo comentarios como si fuese el Google Plus, ¿vale? Una red social para hacer comentarios y cosas. Y lo tengo, pero claro, no sale del entorno del centro. ¿Más dudas? Vale, María se pregunta, ¿cómo podemos organizar los padres que quieran acceder a Classroom para controlar a sus hijos? Hacen como si fuera un alumno más. ¿Perdón? Sí, ¿cómo se pueden organizar a los padres para que quieran acceder a Classroom para controlar a sus hijos? ¿Hacen como si fuera un alumno más? No, no entran como si fuesen un alumno más. Lo que nosotros les podemos invitar como tutores. Es un perfil distinto. Ahí no os puedo explicar en exceso porque yo no lo utilizo. Como ya digo que en mi centro no invitamos a los tutores por la edad que tienen nuestros estudiantes. Pero lo normal es invitarles como tutores de tal manera que les llega un informe periódico en el cual ven las tareas que se les han publicado, si su hijo las ha entregado o no las ha entregado, qué calificación está obteniendo y demás. ¿Vale? Ahora, os digo, por ejemplo, peculiaridades. Nosotros hemos tenido y tenemos ahora mismo un alumno autista en el centro, en bachillerato, que tuvimos que dar acceso al Classroom como estudiante a su tutora de sus necesidades especiales para que ella tuviera acceso a todos los recursos porque el niño a veces no transmitía en casa si tenía tarea. ¿Vale? Entonces, para poder tener apoyo, invitamos a su tutora, su pedagoga, la invitamos al Classroom para que entrase como si fuese él. Sí. Vale. En la herramienta, la funcionalidad esta de Classroom, que se llama tutores, pero bueno, está más encaminada a lo que son las familias, admiten varias cuentas por niño, o sea, que no es una única cuenta. Y la agrupa todo de manera que ese informe es único para todos los Classroom en los que se le haya metido al tutor con el alumno. Las cuentas no tienen que ser ni de Gmail ni de G Suite. ¿Vale? O sea, cualquier cuenta que le dé la familia para que se le comparta recibirá el correo y en cualquier momento la familia podrá dar de baja de esa lista de correo de manera que dejen de recibir ese informe. Es una forma muy cómoda porque el profesor no tiene que hacer nada, simplemente mete ahí la lista de padres y se olvida y da sus clases y la información la recibe en la familia. Por aquí, Cierry Carmona pregunta, ¿recomiendas Jitsi Meet? Jitsi Meet, no lo conozco. ¿Jitsi Meet es una herramienta de Google? No. A mí no me suena de nada, Cierry. Entonces, yo te voy a ser sincera, a mí Google me garantiza protección de datos. Otro tipo de herramientas que desconozco, yo no me atrevo. Así como WhatsApp ya os estoy diciendo que no, ¿vale? Ni Zoom ni ninguna otra de esas herramientas para hacer videoconferencias, no. Es que con Google tenemos la garantía de la protección. Con otras herramientas, no. ¿Vale? ¿Cómo organizar a los padres? Martín Ángel, ¿te hemos contestado a tu pregunta? De, como María Ángeles, quiero saber cómo organizar a los padres como tutores en Classroom. Creo que sí, ¿no? Vale, Ana María. ¿Cómo se puede acceder a Meet si no nos aparece el icono de la aplicación? Mira, el icono de la aplicación es que te tiene que aparecer siempre, ¿vale? Porque, mira, voy a compartir pantalla. Vejo, de todas formas, acabo de poner yo ahí a tu nombre la URL de la entrada directamente por el navegador, que es meet.google.com. Sí, si tú lo pones en el buscador, aparece, ¿vale? Y de todas formas, arriba en los 9 puntitos que hay arriba a la derecha en Google Chrome, si tú pinchas y bajas hacia abajo, también aparece. Aparecerá más arriba o más abajo, pero tiene que aparecer. Aparece, ¿vale? O sea, aparece seguro. Vejo, ¿puedes usar YouTube con cuenta del cole solicitándolo? Ah, vale, es una afirmación, ¿no? Sí, pero normalmente no, creo que ya no lo quieren, ¿eh? Yo por lo menos no me dejan. O sea, en Google AdSense no me dejan con la cuenta del colegio. ¿Vale? En mi centro utilizamos Tukap para comunicarnos con las familias. ¿Vale? ¿Eso que es una herramienta tipo Aditio? Supongo que sí, que será algo parecido, ¿no? Como una plataforma. ¿Vale? ¿A qué icono? Es que no lo veo, Ana María, el icono que me dices. Duo, no. Una cosa es Duo y otra cosa es Meet y otra cosa es Hangout. Son dos herramientas distintas. ¿Vale? ¿Más dudas? Sí, bueno, de las que se habían quedado antes de Classroom, Mari Carmen García Aragón, ¿Clartroom también tiene una forma de evaluar por rúbrica? Sí. También tú en Classroom puedes crear rúbrica para evaluar una tarea. No sé si, a ver si puedo crear... Sí. Manuel Ibañemar que pregunta también por... si hay forma de que se calcule las medias sin enviar la calificación a los alumnos. En Classroom, sí, tú configuras tú, es que no lo puedo enseñar, tú puedes... ¿Vale? Desde la configuración de esa clase, tú puedes decidir si la calificación esa que yo tenía como media, si la pueden ver los estudiantes o no, tú lo decides, sí, 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 se puede. Voy a intentar hacer lo que... mostrar lo que me preguntaba ella de la rúbrica. A ver si... Ah, tengo que ponerle un nombre. No me deja ahora. Desde aquí, no sé si estáis viendo mi pantalla, sí, ¿verdad? Vale, desde aquí, desde guía de evaluación, ¿vale? Yo puedo crear, desde aquí puedo crear una rúbrica. ¿Vale? Se puede crear desde aquí. Sí, se puede evaluar con una rúbrica en Classroom. Lo que pasa que yo os voy a ser sincera, a mí es que me resulta muy sencillo con Aditio. Tengo ya mis rúbricas ahí creadas, ¿vale? Pero si no tenéis Aditio, perfectamente podéis crear una rúbrica en Classroom, sí. Y además hay tutoriales muy chulos. Sí, 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 se puede. Bueno, yo... Me escucháis, ¿no? Y ya no quedan ya muchas preguntas, ¿no? No. Eso. Bueno, agradezco. Y ahora es gratuito, ¿vale? Ahora y Educando te puede dar el servicio de crear tu consola de G Suite en el colegio. ¿Por este curso? No será por este curso, tendrá una fecha, ¿no? ¿Será hasta el estado de alarma, Jaime? Yo no lo sé. De momento no, sí. Tendrá seguramente una fecha. Será... Hay que aprovechar ahora. Sí. Yo me imagino que cuando retornemos a la presencialidad, pues igual ya no tiene tanto sentido que den tantas facilidades. Carmen, perdona, ya puedes seguir. No, nada. Bueno, yo creo que se han sacado muchas ideas, ¿no? Que ha quedado todo más o menos, ¿no? Para profundizar, pues, que se dirijan a formación o bien se dirijan a ti, ¿no? Y, bueno, para profundizar, me puedes preguntar perfectamente. Y, bueno, desde el departamento de formación, ya para profundizar y en temas y en colegios en concreto, se le puede organizar la formación, ¿vale? Ellos, pues, pues, que contacten con nosotros o bien contigo o bien contigo o bien conmigo. Y ya vemos la manera de poder organizarles, ¿no? La formación. Solamente recordaros, solamente recordarle a todos que hay un grupo a través de Telegram de competencias digitales, ¿no? Que ahí también se pueden compartir también muchas cositas. Y que el próximo jueves hay un webinar de necesidades psicológicas básicas en tiempos de confinamiento. Se puede satisfacer a través de la enseñanza online, que es la pregunta, y lo va a impartir María José Lera, que es profesora de la Universidad de Sevilla y doctora en psicología, ¿no? Así que también os esperamos. Muchísimas gracias a Jaime. Muchas gracias a Bego por haber compartido este webinar con nosotros. Sí, muchísimas gracias. Así por contar conmigo. Espero haberos resuelto vuestras dudas. Espero haberos aportado muchas ideas. Espero haberos motivado a coger un poco el gusto a las herramientas y que eso que le podáis pedir a Carmen, la necesidad de formaciones que tengáis para mejorar. Porque es que de Classroom, una formación de Classroom son 6 horas. O sea, imaginaos si Classroom tiene miga. Hay mucho que aprender. Os he dado pinceladas. Desde el departamento de formación estamos trabajando. Y ya pues cualquier necesidad formativa, yo me pongo en contacto con Bego. O bien, contactáis con ella. Y muchísimas gracias, ¿eh? A Jaime y a Bego. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos vosotros por estar aquí aguantando hora y media. Muchas gracias, de verdad. Detengo la grabación. Perfecto. Gracias.